Anoche antes de posar esta cabecita sobre mi almohada, pues fue un bombazo porque iniciamos nuestro programa del día de hoy con una noticia lamentable, penosa, que nos llena de tristeza pues la talentosa Sasha Sokol decidió romper el silencio en el Día Internacional de la Mujer sobre el abuso que sufrió por parte del productor, óigame bien, Luis de Llano, famosísimo productor y aparte hacedor de muchísimos talentos, ya que la cantante afirma que mantuvo una relación por más de cuatro años cuando ella tenía apenas 14 añitos y el señor 39, pero para eso acá Martita Eso es lo que compartió en sus redes sociales Sasha Sokol y dice Luis de Llano Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguiría habiendo hombres como Luis de Llano Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio Y continúa, es un hilo que escribió en Twitter Hace dos días Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos Hoy es Día Internacional de la Mujer Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos No es así, este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático En el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras Y continúa La primera gran pérdida de mi vida Para intentar separarnos mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país Abandonar el grupo fue la segunda pérdida Y hay otra parte, efectivamente, que dice Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme A la pobre no le quedó de otra que abrirse Pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él, con Luis de Llano Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor Yo tenía miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad Escribo esto llorando, llorando por lo que sucedió Sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía Que era cuidarme? Nunca lo sabré Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre La vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida Esa relación terminó hace 33 años Pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo Asumo la parte que me debe corresponder Pero ya no puedo, ni debo guardar silencio La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad Asumo las consecuencias que puede traer esta verdad Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja Por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera Estaba yo equivocada Y si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa Es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso No pienso hablar más de este tema ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de ya no Fuertes declaraciones Yo creo que esto era algo que tenía guardado durante, como dice, 33 años Lo guardó secretamente entre ellas, su familia Que sí les voy a comentar algo Era un medio secreto a voces Porque sí había muchísimos rumores alrededor de esto Pero faltaba que hablara la protagonista de esto Lo que pasó Yo respeto la decisión de, obviamente, de Sasha Sokol En ese momento, obviamente, Luis de Llano Era el Rey Midas como productor en San Ángel Y Raúl Velasco Era el otro Rey Midas Que digo, nada, tiene que ver con este asunto Pero me refiero del poder que había Creó a muchísimos talentos Ahora, Tim Biriche nació con él Pero cuando eran niñitos Creadores de grupos Luis de Llano Productores de telenovelas Creadores de televisión Exactamente Noticieros Hizo todo Ahora, Sasha Sokol Qué bueno que haga esta catarsis Y si decide hacerlo Yo como hombre No me queda más que respetar La decisión de esta mujer No solo respetarla Yo extendería el verbo a apoyarla Cada quien piensa Lo primero que sentí En el momento en que leí este hilo Fue, de verdad, tenía ganas de abrazar A una persona que sigue O se sigue sintiendo vulnerable Después de tantos años Imagínense 14 Ustedes que son papás Imagínense que su hijo Mi hija ahorita tiene 14 Tu hija tiene 14 años Que esté con una persona Un poco más joven que yo No, pues no Es impensable O sea, no hay manera de entenderlo hoy día Y que eso haya sucedido Que haya caminado Que Sasha haya creído Que ella era culpable En algún momento Por haber permitido esta relación Es muy difícil Y es muy complicado Hay una frase brutal Que dice en este texto Que es La vida se vive hacia adelante Pero se entiende hacia atrás Y el tratar de entender ese pasado Cuántas sesiones de terapia Cuántos pleitos con su mamá Cuántas parejas han sufrido Al lado de Sasha Lo que ella sufrió Por aquel inicio muy temprano En el mundo No, y el bullying que sufrió El bullying que sufrió Incluso Entre todos sus compañeros Que lo sabían Era un secreto a voces Todos sabían De ese enorme romance que había Porque si efectivamente Como lo hace notar Sasha Estaba enamorada Fueron 3 años No sabía que era Pero estaba ya acostumbrada Le costó trabajo terminar con él Tenía miedo Como dice Mis miedos eran Que se acabara mi carrera O sea De verdad que era una niña Aquí yo te digo algo Todos conocemos De alguna manera Que estamos acá Conocemos a Luis de Llano Yo gran parte Y lo sabes Marta De mi carrera Si está encaminada con él Yo con él caminé mucho tiempo Recién que estaba yo Empezando allí en San Ángel Él me abrió las puertas Para muchas cosas Un hombre muy talentoso Pero esto Es inenarrable Imperdonable Yo que sale a la luz pública Es un gran escándalo Porque no habíamos oído nunca De voz de O escrito por Sasha Esta situación Como decíamos Era algo que se oía Desde que estaba Timbiriche Se oía mucho esto De que era pareja De Luis Y que Luis estaba muy grande Exacto Se oía mucho Luis comparte una entrevista Reciente En donde Minimiza Le preguntan Y él trata de Ahorita Ya la vamos a Yo sé Y él trata de hablar de esto Y es por eso que Sasha reacciona Porque dice Yo no he hablado de esto Y él está mintiendo Sobre lo que Ya estoy harta De estas mentiras Que de verdad Me minimice de esa manera Y como mujer Tiene derecho a hablar Por ejemplo La fuerza Yo creo que tuvo Sasha Ahorita Para sacar El comunicado Que de la forma En que lo hizo Vía Twitter Así es Tiene ella una relación estable Una muy buena relación De muchos años De muchos años Con Alejandro Sobre Y de hecho Sacaron Con el logo De Ocesa Con el logo De En las redes sociales Así es Sacaron el comunicado Con tal cual Con todo lo que ella Publicó en Twitter Yo creo que esa fuerza Ese amor Esa compañía Le hizo también Hacer esto A Sasha Después de Llegó a un tope Llegó a un tope Pero precisamente Hace unos días Luis de Llano Realizó una entrevista Donde él mismo Confirmó Que mantuvo Una relación con Sasha Siendo ella Menor de edad Sin embargo El productor Justificó Varias de sus acciones Vamos a ver Nada más Y ahorita lo comentamos Compañeros Porque de verdad Que estas declaraciones Son Yo no sé Si así piensan Todos los hombres O de qué manera Tan fácil Y tan ligera Ven ustedes Una relación Que para una persona Como Sasha Fue de importante Y que le marcó La vida Después de 30 años Vamos a ver esto Yo a mí me acosaron De haber embarazado Pues a mí Que me lo comprueben Yo no me acuerdo De haber embarazado A nadie Sobre todo Yo no me meto Con mi trabajo Claro Sí te voy a decir una cosa Sí tuve un romance Yo con Sasha Me enamoré Y me mandó al demonio O sea Lo admito Tuve un momento En que convivíamos mucho Y estuve muy enamorado De ella Y un día Me dijo nada que ver Y nada que ver Y se acabó Y todavía seguimos Trabajando 10 años Más juntos Me da mucha pena Que en lugar de hablar De Sasha Por lo que es Ahora tienen que hablar De pobrecita Niña No es cierto Por favor Yo creo que yo fui El que de repente Agarré un afecto por ella Que buscaban todas las niñas Una especie de imagen paterna Creo que por ese lado fue La mamá era tan inteligente Y tan alivianada Que obviamente dijo Oye no quiero que Esté en tu casa más Y se enojó de venir a mi casa Y te digo Y el día que Sasha También se desencantó Con ese momento Pues cambió nuestra relación Completamente profesional Y pues con unos 6 meses Ah fue poco entonces Oye imagínate Que yo la tuviese 2 años No fueron 6 meses Pues yo no sé Si ella se enamoró de mí o no Pero yo si estuve enamorado Un rato así Pero pues obviamente Uno va enamorándose En la vida por mucha gente ¿No? Se fue y la mandaron Fuera un rato Y cuando regresó ¿Qué pasó? Que hicimos su lanzamiento De su disco ¿Y siguieron siendo pareja? No O sea cuando empezaron A hacer su disco Yo ya no tuve nada que ver con ella Hizo su disco Completamente independiente Sus videoclips independientes Su carrera independiente Nuestra relación Se volvió completamente De negocios De track Nunca me dijo nada O sea ¿Nunca han platicado? Nunca hemos platicado Porque ¿Qué vamos a platicar? Que si yo tuve que ver con ella O no Él había sido novia de ella Dos años Pero luego ella También tendría muchos novios ¿No? Bueno Estas declaraciones de verdad Las hizo hace un par de días En el programa de Jordi Rosado Y de verdad Sí me impactan En el sentido De la frialdad De la poca importancia Que para Luis de Llano Tuvo el tener una relación Una relación Con una niña Con una niña Con una niña De tan solo 14 años De edad Y si dice el 15 Es exactamente Lo mismo Una menor De edad Estaríamos hablando De otro